Si a usted no le gusta mi plan, por lo menos vamos a aprobar algo con lo cual todos estemos de acuerdo. El Congreso tiene que aprobar una ley este año para poder conseguir protección para los soñadores, los traders. Estos jóvenes que solamente han conocido a Estados Unidos como su casa. Y protección para inmigrantes que están acá en un estado de protección temporal que han provenido de países que están repletos de desastres y violencia. También como un camino para aquellos ciudadanos y trabajadores agrícolas que ponen los alimentos sobre nuestras mesas. Los inmigrantes han hecho tanto para los estadounidenses durante esta pandemia y a través de nuestra historia. El país respalda una reforma migratoria. Debemos actuar a discutir esto, vamos a debatirlo, pero vamos a actuar. Y si de veras queremos restaurar el alma de los estadounidenses, necesitamos proteger el derecho sagrado de votar. La mayoría de las personas. Más personas votaron en la última elección presidencial que jamás antes en la historia estadounidense. En medio de la peor pandemia que jamás ha existido. Esto debe ser celebrado. En vez, se está atacando. El Congreso debe aprobar el proyecto de ley HR1 y la ley de derechos para votantes John Lewis. Y enviarla para que la firme enseguida. El país lo respalda. El Congreso tiene que actuar ya.